Exención de responsabilidad. Clasificación pendiente. Un tamborilero blande un mazo frente a un tambor gigante incrustado en las raíces de un árbol. En la superficie incandescente del sol, un eclipse empieza a formarse. En un ojo humano azul se refleja el proceso. El tamborilero de piel gris levanta mazos en ambas manos cuando el eclipse empieza. Surge el logo metálico de Lucasfilm Games. En el espacio, la luz brilla sobre un cinturón de asteroides que flota sobre la atmósfera verde salvia de un planeta. Un planeta rojo y uno verde flotan sobre él. Una nave averiada vuela hacia el planeta verde. Unos pedazos de ella se desprenden. En el planeta, unas naves vuelan sobre un paisaje urbano. Un vendedor lleva criaturas de tres ojos y picos. Aparece un mon calamari. Un extraño con el rostro cubierto por un sombrero está sentado en una esquina. En la calle concurrida, un duro se va de unos guardias. Cuatro tamborileros tocan unos tambores. Un spader bike cruza unas rocas y un animal voltea. Yoda mira por la ventana del consejo Jedi. Personas en batas rojas y báculos caminan por el bazar. Un droide estudia un paisaje desolado. El ojo azul refleja el eclipse a medio completar. Unos Jedi se baten en duelo con sables de luz en un puente. Una nave aterriza en un muelle sobre el agua. Ocho tamborileros golpean tambores gigantes. Unas naves vuelan hacia una fortaleza en un paisaje helado. Un neimoidiano está de pie en una cámara. Unos Jedi se enfrentan a unos atacantes en la nieve. Hay una mujer en unas ruinas en llamas. Un ejército enorme se aproxima. El número se extiende hasta un horizonte montañoso. El eclipse total está casi completo. En una batalla espacial, unas naves abren fuego. Los disparos se impactan contra una nave más grande debajo de ellas. Los cañones de la nave más grande disparan contra las naves más pequeñas. La flota de naves más pequeñas vuela alrededor de la nave más grande mientras el fuego las pasa rozando. Cinco tamborileros están frente a tambores incrustados en raíces. Uno voltea la cámara. Tiene aspecto de alien, con ojos negros, fosas nasales como rendijas y cráneo estirado. Una forma humanoide emerge de una piscina de piedra llena de líquido oscuro viscoso. Cubierta en líquido, la figura se yergue y alza la cabeza. El eclipse se completa y un título aparece sobre él. Star Wars Eclipse. El eclipse desaparece y solo queda el título en letras doradas sobre un fondo negro. Aparece un logo al lado de una cuba blanca y azul. Quantic Dream. Aparece un texto. StarWarsEclipse.com Hashtag StarWarsEclipse No es la grabación de una partida.